Vamos aquí, Shalom, Shalom Rastafari, bienvenidos a todos quienes nos acompañan Habla Rastalon Zoteferi, reportando para la Sociedad del León de la Trío de Juda De su Majestad Imperial Jalicelasi I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach Ahora, empecemos como acostumbramos, son las 2.21 minutos a.m. Este es miércoles agosto 30, 2017 Ahora, vemos aquí que se nos hizo, a ver, nos hicieron una pregunta tipo comentario Y estamos agradecidos por él, pero desde que lo escuchamos Supimos que no queríamos involucrarnos al extenso, así como se nos pedía Que si había manera de hacerlo En otras palabras, se nos preguntó que si por qué no podíamos Que si podíamos dar clases de inglés Ahora voy a ser sincero Y en ninguna forma la sinceridad lleva al conflicto Nomás es que, pues, o sea, pienso dar, pues, mis razones Porque es que no me gustó la idea Pero, pues, no me gustó la idea Entonces, para empezar, pues, o sea, no es que no quisiéramos hacerlo Pero, es que, ¿dónde empezaríamos? O sea, incluso hice la pregunta, o sea, como si el compañero tenía ideas De cómo llevar a cabo la agenda Quizás tenían pensado un formato en el cual, pues, me iba a interesar Entonces, se nos recomendó, pues, traer al frente, pues, las cosas básicas Como frutas, tipo de esa naturaleza, pues, cosas sencillas Colores, me imagino, números Y, pues, es buena idea Pero lo que sucede es que O sea Veamos aquí O sea, yo sé que hay suficiente material Ya en el internet En donde gente, incluso Gente profesional Y en algunos casos Gente como nosotros Común Ya O sea, estoy seguro Que ya han subido en YouTube O sea, enseñanzas Del aprendizaje Del inglés Del español Y estoy seguro que Que hay muchos quienes Hacen un excelente trabajo Así es de que No se me hace Cosa No se me hace, pues, a Como se podría decir Algo de sabiduría Pues O sea, entrarle A algo que ya existe Y, pues De seguro Que ya lo existe A un nivel superior Al cual yo podría Traer al frente Entonces Nos disculpamos Por no Encontrar interés en esto Pero La cosa es que El tema En el cual nosotros Nos enfocamos Es un tema Que se nos brindó Se nos Se nos Pues Se nos entregó Libremente Sin haberlo Y hasta Hasta este día Sin merecerlo Y es un tema Al cual Muy poca gente En este mundo Recibe Ya sea Lo mínimo O ya sea Máximo En el conocimiento Rastafari Y entonces Nosotros No es decir Que Lo sabemos Todo O que Ejercemos Conocimiento A la máxima Capacidad Del ser humano Pero Hacemos el esfuerzo De traer al frente Pues lo que Entiendamos Lo que hemos aprendido Y lo que Lo que Recibimos Y esto es Por lejos Más importante Que enseñar el inglés Entiendo que Los hermanos Y hermanas Desean Conocer el inglés Y pues Como no O sea Lo entiendo Perfectamente El saber el inglés Abriera las puertas A todo el conocimiento Que Que El mismo conocimiento Al cual Yo tengo acceso Y Más conocimiento Entonces Yo Yo entiendo El valor Del Inglés Y No lo No lo niego Pero Pero hay cosas De más importancia Las cuales O sea Debemos Enfocar nuestra Atención Y es En particular Pues enseñar Lo máximo Que podemos En relación A Rastafari La revelación De su majestad Imperial Jalicera Así primero En luz de Cristo Y Cristo en luz De su majestad Así Cristo en gloria Y pues Espero que no se molesten Los compañeros No más que Les Respondemos Sinceramente Que Yo sé Que ya hay Individuos Que hacen un excelente Trabajo Que enseñan El aprender Inglés En YouTube Pero Como siempre Los hermanos Y las hermanas Y todos Quienes nos acompañen Como Como están En nuestras Mentes Y corazones No dejamos No abandonamos La idea Entonces Empezamos Con esa introducción Donde pues Nos expresamos Sinceramente Pero No es decir Que Que completamente Desechamos La idea Porque ahora Tenemos Aquí Preparado Para todo Quien Este Dispuesto A recibir Y que pueda Pues Adelante Tenemos Preparado Algo Que pues Se nos Hizo De gran Beneficio Y se nos Hizo Pues Una Modificación De la idea De enseñar Inglés Y pues Eso nos Nos ocurrió Bueno Bueno Porque no Hacemos Esto Porque no Utilizamos El diccionario Este El Concise Sonharic Dictionary Por Wolf Leslow Porque no Utilizamos Este Diccionario Elegimos Elegimos Pues Un sorteo De Palabras Es decir Pues Palabras Así pues Así nomás Como pues Escogiéndolas Sin 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 ningún Tipo De De Orden Nomás Abriendo Páginas Y buscando Pues Palabras Que Que Quisiéramos Comunicar Y aprender En lo personal Pero también Pues Enseñar A A Todos Quienes Nos Acompañan Lo Mismo Que Nosotros Aprendemos A la Vez Entonces Podemos Llevar A cabo Este Proceso En Unidad En Unión Juntos 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 Aprendemos Porque No pretendo Saberlo Pero esto Nos Nos brinda La oportunidad De Aprender Más Así es Que Al principio Pensábamos Pues nomás Abrir Las páginas Y Pues Escoger Palabras Así Pues Sin Ningún Tipo De Orden Nomás Por ejemplo Ah Esta Que Significa De Hecho Curiosamente Dice Ab Y En el Plural Dice Apeu Abate Un Elder Es decir Un anciano Un Forefather Un Patriarca Y El Padre Eterno Eternal Father Ab Abate Interesante Y De hecho Acá Arriba Dice Abba Padre Título De Los Sacerdotes Apelación De Los Monjes Reverend No Se Como Se Le Diría Reverend Pero Pastor Quizás Vean Abun Is Also Used In Personal Names También Es Utilizado En Nombres Personales And Nomes De Bueno No No Se Que Dice Ahí Pero Bueno Interesante Pues Abrimos El Diccionario Y Apareció Aquí Pues La Palabra Abba Padre Pero Bueno Después De Meditar Un Poco Acerca De Lo Que Pensamos Hacer Nos Dimos Cuenta Que Pues No Iba A Tener Practicalidad En En El Sentido Que Pues O sea Que Palabras Escoger Y Si Nomás Abrimos La Página Y Pues O sea Escogemos Las Que Las Que Caigan Entonces No Iba A Tener A Vez Creíamos Nosotros Que Quizás No Iba A Ser Tan Fácil Aprenderlo Y No Iba A Ser De Tan Gran Beneficio Como Si Le Aplicamos Un Tipo De Orden Así Es De Que Decidimos Utilizar Palabras Que Ya Ejercemos Con Como Costumbre En Los Estudios Shabbat Palabras Que Quizás Estemos más bien familiarizados con ellas palabras bíblicas palabras que se encuentran en los estudios con frecuencia para mantener un tipo de orden y así pues que más se nos peguen estas palabras en la memoria pues siendo que por ejemplo les voy a dar un ejemplo la primera palabra que habíamos elegido es sabat la cual es en el amárico zenbet y en el inglés sería saturday y en el español sábado ahora la probabilidad de que guardemos esta palabra en memoria incrementa no sé cuánto pero muchísimo más siendo que utilizamos esta esta palabra con bastante con frecuencia dentro de los vídeos así es de que hay más probabilidad que se nos quede grabada en la mente entonces por ejemplo la segunda es kedus sagrado en inglés sería sacred o yeteketese también se puede utilizar para algo sagrado y en el inglés sería sacred ahora sabemos que kedus también es santo y en inglés sería saint entonces como utilizamos estas palabras con más frecuencia creíamos que era una mejor idea concentrarnos en palabras que quedan que son bíblicas pues y no en todas las situaciones pero pero pues se que va a ayudar aparte pues escogimos palabras que sean pues de uso frecuente con o sea que se pueden utilizar con frecuencia que sean prácticas y sencillas en el en el hablar cotidiano o de día de todos los días pues ahora ni siquiera hemos explicado que es lo que pensábamos hacer básicamente era traer al frente unas palabras en el amarico y luego introducirla en el inglés y luego introducirla o o pues confirmarla en el español ahora quizás no estemos dedicándonos a dar clases de inglés pero aquí es lo que nosotros pues encontramos satisfecho al menos en nuestras almas y estamos dispuestos a llevar a cabo pues presentaciones de este tipo de vez en cuando y entonces esperemos que sea aceptable ante a la comunidad rastafari a los hermanos y a todos quienes nos acompañen nos disculpamos por no querer y no creer necesario o suficiente importante dar clases en inglés y hay gente que las da estoy seguro hacen un buenísimo trabajo nosotros tenemos cosas de de más valor a cual dedicarnos y no porque nosotros lo hemos decidido pero así es la voluntad de él quien nos ha llamado nos llamó a testificar a él y pues no a enseñar inglés pero pues de todos modos no dejamos de incluir pues las meditaciones y oraciones de la familia en nuestras almas y mentes es decir corazones y pues hemos decidido aprender un poco amarico junto con inglés y de esta manera pues aprendemos un poco de la lengua oficial del imperio etíope el amarico y un poco de inglés y así no quedamos tan mal pues esperemos que esto sea aceptable y suficiente al menos para un empiezo ahora lo que estábamos viendo es que lo que queríamos hacer básicamente era escribir las cosas pero no estoy seguro si se va a alcanzar a ver con claridad lo vamos a intentar si no funciona tendremos que pues pues a investigarle a ver como como podemos lograr que funcione esta idea por ejemplo empecemos con vamos a utilizar vamos a traer al frente la primera palabra me 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 vamos a ver si se alcanza a ver y la cosa es que no se alcanza a ver como tan claro como quisiéramos bueno creo que ahí no está tan mal Bueno, ahí como que sí funciona Ahora, meshewaet es la palabra en el amárico Meshewaet significa sacrificio 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 Meshewaet Ahora, sacrificio en inglés es Sacrifice Sacrifice Meshewaet Sacrificio Sacrifice Sacrifice Sacrificio y meshewaet De hecho, el diccionario nos lo presentó como meshewaet y luego ak'erbe Entonces hicimos búsqueda Y ak'erbe 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 Ofrecer Ofrecer Se puede traducir como traer Traer cercas Traer cercas Que más Se puede traducir como poner hacia el frente o poner adelante Poner al frente Vamos a escoger, a elegir al frente Debes de poner adelante, poner al frente O traer al frente, o traer al frente, de hecho Y servir Servir Es decir, como servir un plato de comida Que más Bueno, entonces ak'erbe Significa presentar Ofrecer Traer cercas Poner al frente Servir Y la razón que hay conexión es porque meshewaet ak'erbe Presentar Sacrificio Ahora, presentar en inglés Se dice present 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 Ofrecer Ofrecer Se dice offer Como offer 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 Traer cercas Digo, traer Si, traer cercas Sería bring B-R-I-N-G Bring near Traer cercas Bring near Que más Put Poner Put Forward Adelante Al frente Put forward Entonces tenemos presentar Present Ofrecer Offer Traer cercas Bring near Poner al frente Put forward Servir Serve 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 Servir Serve Entonces tenemos ak'erbe Presentar Present Disculpen Present 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 Ofrecer Offer Traer cercas Bring near Poner al frente Put forward Servir Serve Ak'erbe Meshewayet Sacrificio Sacrifice 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 Sacrificio Presentar Sacrificio Meshewayet Ak'erbe A ver A ver Hagamos El El A ver A ver Zenbet Vamos a hacer la palabra Zenbet Zen Bet Zen Bet Zenbet Ahora Zenbet Significa Sabado 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 Y pues en inglés se puede decir sabat Sabeth Pero pues el séptimo día de acuerdo a la semana es Sa Tur Day Saturday Entonces tenemos Zenbet El séptimo día de la semana Sábado Sabat Y Saturday Ahora Hagamos Este Que 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 Du S Que Dus Que Dus Lo cual significa Sagrado También puede significar Santo Y luego Vamos aquí Un caso Santo Y en inglés Sagrado sería Sacred Sacred Y santo sería Saint Entonces tenemos Sagrado Sacred Santo Saint Dus Otra forma de Decir Kedus Sacred Sagrado Saint Santo Sería Yete 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 Kee Yete Kee De Se Yete 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 Sagrado Sacred Santo Saint Kedus Yete 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 Y con eso Vamos a pausar Y Pues de vez en cuando Pues vamos a traer Pues al frente esto Esperemos que Pues Que de algo sirva Por ejemplo Aquí aprendimos como decir sacrificio en el amárico el cual sería y en el inglés sería sacrifice aprendemos como decir pues lo cual significa presentar en inglés sería present ofrecer en inglés sería offer traer cercas en inglés sería poner al frente en inglés sería put forward servir en inglés sería serve y pues tenemos senbet lo cual es el sábado el sabat sabbath lo cual se pronuncia en inglés saturday sábado saturday y aprendimos quedus lo cual significa sagrado en inglés sería sacred santo en inglés sería saint y pues otra forma de decirlo en el amárico sería yeteketese pausamos por lo pronto y damos gracias shalom